Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar ensalada de pollo y yo voy a necesitar un bistec de pierna de pollo o puede ser de pechuga o de muslo de pollo. Dos huevos, también necesitaré la cuarta parte de una lechuga mediana, una zanahoria chica, cuatro hongos o champiñones, tomatitos cherry, cantidad al gusto, un pepino, sal al gusto, poquito aceite y un limón o el aderezo de su preferencia. También se le puede poner cebolla morada, es opcional. Le pondré sal al gusto al pollo, también le pondré sazonador, puede ser de cualquiera del que a usted le guste, yo estoy utilizando el que yo preparo. Aquí en el canal está la receta de este sazonador, así lo encuentras, sazonador para carnes y mariscos. Pondré aceite en la cacerola donde lo voy a poner a que se fríen. También pondré los huevos a cocer y ahí los voy a dejar durante ocho a diez minutos. Deshojaré la lechuga y la lavaré muy bien. La trocearé con las manos. Pero también se puede hacer con el cuchillo. También cortaré el pepino. Los champiñones, que ya los tengo perfectamente lavados. Y con el pelador, rallaré la zanahoria. O si prefiere, se puede cortar también en tiritas. Ya está todo preparado, también el pollo ya está. Lo vamos a cortar. Y ahora sí empezaremos a armar nuestro plato. También cortaremos los huevos. Le voy a poner solamente uno. Les ponemos los pepinos aquí en un ladito. Los champiñones. La zanahoria. Y los tomates cherry aquí en un ladito. Puede ponerle todos los vegetales que a usted se le ocurra utilizar. Y así quedó nuestra ensalada del día de hoy. Y aquí puede ponerle limón o puede ponerle ranch. O puede ponerle cualquier aderezo que a usted le guste. Gracias, yo espero que esta receta haya sido de su agrado. Yo les mando un fuerte abrazo. Les invito a suscribirse. Es completamente gratis. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!